y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fc móvil el día de hoy vamos a dar unos pequeños consejos sobre el evento de la euro así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y como ven hace unos días salió el evento de la eurocopa así que nosotros hemos estado jugando por acá como ven ya llevamos bastantes recompensas hemos sacado todas las recompensas de acá que la verdad son una locura como ven tres masherano que nos sirven bastante 500 gemas 350 puntos de transferencia de entrenamiento moneditas y más también uno de los primeros consejos que vamos a dar es jugar todo todo el evento ya que estos puntos nos van a hacer ganar un jugador de 98 a 99 totalmente gratis así que ojo con eso pueden elegir entre este jugador y uno de 96 a 99 totalmente transferible así que el 98 y 99 es intransferible ya veremos si nos renta sacar este jugador o ya sea este de 96 a 99 99 y bueno que debemos hacer para ganar los puntos en el apartado principal de la euro como ven por acá tenemos como ganar 20 40 60 puntos además de el partido que nos da 50 puntos si lo jugamos a nivel legendario así que tenemos bastantes puntos por acá también tenemos los partidos que nos dan 100 puntos cada partido nos dan recompensas ya por acá tenemos los demás partidos ya se nos desbloquearán los otros partidos para seguir ganando puntos como ven nosotros tenemos mil 109 puntos donde los hemos conseguido también los pueden conseguir en el torneo si te vas al torneo como ven nosotros estamos jugando con ucrania ahorita el torneo tenemos la recompensa si ganamos nos dan 320 puntos más los 80 que ganamos por ser campeones por ser campeones si llegamos a la final nos dan 75 si llegamos a la semifinal nos dan 60 y para qué nos sirven esos puntos para porque no hay que gastarlos una de las recomendaciones es guardarlos para hacer este hito de acá como ven ya les dije al principio todas las recompensas que tenemos por acá donde también nos llevamos un jugador de 94 a 97 de la euro así que no está mala recompensa lo que no es recomendable lo que no les recomiendo es gastar en este apartado de acá sí que es cierto que hay buenos jugadores con suerte sin suerte tienes la posibilidad de sacar un jugador de la euro con 100 puntos pero yo te recomiendo que no lo hagas no pierdas tus puntos acá como ves sólo nos salen grl 80 81 82 así que a mi gusto esto no vale la pena vamos a ver como ves 83 como máximo vas a gastar tus puntos acá vas a perder la oportunidad de sacar estas recompensas que la verdad como pueden observar si vienen 2 3 falta 1 2 3 4 5 semanas si cada semana vienen estos masheranos serían 15 masheranos totalmente gratis que nos sirve también para subir el grl a nuestros jugadores otra de las maneras que no hay que gastar los puntos sería en el apartado de acá como ves nosotros ya sacamos un 94 con 200 puntos que la verdad no vale la pena este 93 con 100 puntos este 93 con 100 puntos 300 puntos 300 puntos este palmer su talo 50 puntos y haber 300 puntos que si bien suben su grl pues la verdad tienen unas estadísticas muy bajas a mi punto de vista no vale la pena no vale la pena sacar estos jugadores preferiría a menos que primero que primero saquemos todo esto de acá las 5 semanas que faltan reclamar este sobrecito que me parece que está chetado y si tú lo quieres vender pues reclamas este pero ojo que al tiempo que esté reclamando recuerda que muchos lo van a estar reclamando también así que el jugador que saques va a bajar su precio o simple y sencillamente va a ser imposible de venderlo la recomendación es guardar los puntitos para sacar esto de acá no gastarlos acá porque la verdad no vale la pena solo jugadores de 80 de grl para para bajos salen y también nos van a ir regalando los puntitos como en 300 400 500 por las recompensas que saquemos en este apartado así que me imagino me imagino si bien nos va nos da para sacar las 5 semanas que faltan acá y luego pues si todavía siguen estos jugadores puedes sacarlos de momento la recomendación es que no lo hagas mejor guarda tus puntos ya que precisamente solamente en un futuro pues puedes sacar los jugadores pero como puedes observar dice que termina en 8 horas esta tanda de jugadores así que van a salir nuevos jugadores lo cual pues con el tiempo ya no nos dará la oportunidad si tú querías algún jugador de estos pero te recomiendo que no lo hagas porque perderás tus puntos y puede que no estés al 100% con los puntos para sacar las recompensas para el grl 98 además otro apartado por acá donde el día de hoy vamos a sacar a o rey pele como ven grl 95 totalmente gratis para nosotros solo era de iniciar sesión durante 15 durante 14 días seguidos y así como ven tenemos a pele con 95 de grl 94 de ritmo 91 de tiro totalmente gratis para nosotros así que ya saben el día de hoy vamos a reclamar a pele y bueno este ha sido el pequeño vídeo del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau pero no y no 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 chau Faith